Se da la partida de la séptima del programa. Va saliendo a tomar la punta africana, pero de inmediato Valentino alcanza y domina. Valentino quedó adelante, segundo, Abracadabra. En el tercer lugar a dos cuerpos Tarantino, cuarto pasando por fuera Mike Wazowski. A continuación han dejado a Africana. Van llegando así a la altura de los 1.100 metros. En la punta, Valentino. Valentino sacó cuerpo y medio en el segundo lugar Tarantino. A cabeza en la baranda, Abracadabra. A medio cuerpo por fuera Mike Wazowski. A continuación africana, Toni Kroos y de colero Golden Jet. Van llegando a la altura de los últimos 700 metros con Valentino en la punta. Lleva dos cuerpos. Segundo va quedando por fuera Mike Wazowski. En el tercer lugar Tarantino. Luego Abracadabra, Toni Kroos, Africana y Golden Jet. Se van acercando a la recta final de la séptima del programa. Apareció Valentino en punta con tres cuerpos. En el segundo lugar Mike Wazowski. Tercero Tarantino, cuarto Toni Kroos. Luego Africana. En los últimos 300, Valentino marcha en la punta. Valentino lleva tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Mike Wazowski. En los últimos 180 es Valentino el que marcha en punta. Valentino escapado con cinco cuerpos. Segundo Mike Wazowski con Toni Kroos. Valentino primero, cinco cuerpos de ventaja. El placer discutido, Toni Kroos con Mike Wazowski. Luego Africana, Golden Jet, Tarantino, Abracadabra. Gana la séptima del programa de punta a punta. En el número dos Valentino con la monta del aprendiz Gustavo Mejía. ¡Gracias! ¡Gracias!